Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las Breves de la Zona. El choque entre una patrulla y una camioneta dejó dos oficiales de policía muertos en la colonia Jardines del Moral. Los hechos fueron reportados a las 7 de la mañana de este jueves sobre el paseo de los insurgentes y el cruce con la avenida Guanajuato. Los vehículos involucrados son la patrulla con número 321 y una camioneta Mazda en color gris. En la patrulla, en el asiento trasero, murió en el instante una mujer policía identificada preliminarmente como Renata Negrete Gordillo. Posteriormente, se confirmó la muerte de otro oficial. Con la reducción de 8 mil millones de pesos en participaciones del gobierno federal para obra pública en Guanajuato, empresarios de la construcción prevén una desaceleración económica, cierre de empresas de la construcción y pérdidas de empleos. Pues de 11 mil millones que se le asignó al ramo en el 2018, en este 2019 solo le fueron asignados 3 mil millones. Ante esta situación, el gobierno del estado ofreció cancha pareja para los industriales de la construcción, dándoles prioridad a los empresarios locales, entre otras medidas para que el impacto de esta baja de recursos sea menor. La dirigencia nacional del PRD suspendió los derechos partidistas de la ahora exdirigente estatal y exalcalde de Cortázar, Hugo Estefania Monroy, tras la filtración de una presunta conversación entre él y un integrante del cártel Santa Rosa de Lima sobre desvíos de recursos públicos. En entrevista, el vocero del PRD y diputado local, Isidoro Basaldua Lugo, confirmó que fue la semana pasada cuando se le notificó a la dirigencia estatal que los derechos partidistas de Estefania Monroy quedaban suspendidos. Hugo Estefania también formaba parte de la dirigencia estatal interina y tras esta situación fue destituido del sitio. Te invito a que te mantengas al pendiente de la información a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo.